La lluvia está cayendo y su sonido me recuerda que contigo nunca tuve soledad Y adentro en mi espacio yo te siento en cada cosa que tocaste Es mentira, es que no es malo No sé qué hacer con este amor que está en mi sangre ¿Qué puedo hacer si se aparece por todas partes el olor de tu perfume? Y tu forma de mirar ¡Ya! ¡Ballata! ¡Nunca es tarde! ¡Lo importante es decir! ¡Guillermo Ola! ¡Ya! Fuera está lloviendo y tus recuerdos llegan a mi pensamiento Me dan ganas de llorar Recuerdo los momentos que vivimos que sonido con el tiempo Creo que ya no volverá No sé qué hacer con este amor que está en mi sangre ¿Qué puedo hacer si se aparece por todas partes el olor de tu perfume? Maldito amor Que no me deja otra salida Que no sea más que amarte y extrañarte Por este amor no soy quien fui Solo quiero superar y ser como antes Y ser como antes Y ser como antes Y ser como antes Y adentro en mi espacio Y adentro en mi espacio yo te siento en cada cosa que tocaste Y es mentira No sé qué hacer con este amor que está en mi sangre ¿Qué puedo hacer si se aparece por todas partes el olor de tu perfume y tu forma de mirarme? Este amor está dañándome la vida Este amor no me deja otra salida Que no sea más que amarte y extrañarte Por este amor no soy quien fui Solo quiero superar y ser como antes Este amor está dañándome la vida Maldito amor Que no me deja otra salida Que no sea más que amarte y extrañarte Por este amor no soy quien fui Solo quiero superar y ser como antes Yo me declaro ganador Aunque hoy te pierdas Porque yo puse el corazón en cada entrega Yo me declaro ganador Aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor Tú te lo pierdas Y aunque ahora tengas el mundo a tus pies Aunque abres de brazos de otro amor Aunque te lleves todo por delante No puedas arrastrar mi corazón Aunque te sobre todo en la vida Y a mí me toque el dolor Por mucho que corras en la vida Seré el ganador Yo me declaro ganador Aunque hoy te pierdas Porque yo puse el corazón en cada entrega Yo me declaro ganador Aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor Tú te lo pierdas Yo me declaro ganador Porque yo puse el corazón en cada entrega Porque yo puse el corazón en cada entrega Yo me declaro ganador Aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor Tú te lo pierdas Yo me declaro ganador Aunque hoy te pierdas Porque yo puse el corazón en cada entrega Yo me declaro ganador Yo me declaro ganador Aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor Tú te lo pierdas Y te lo pierdas Aunque seas tú quien me dejes Éres tú quien te lo pierdas Y te lo pierdas Un bombo que te has juntado Para que tú lo haces Le vegas tu pie Con Miguel Miguel Con Miguel Miguel Me salgo de personal